Silvina Luna O tiene un problema auditivo O se lo contaron mal O tiene el síndrome del dedo rápido El síndrome Ale A partir de ahora va a ser el síndrome Ale Cada uno que escriba rápido un tweet Sin pensar Acá lo que contamos fue Contado por vos Silvina Nadie dijo que no podías ser madre Dijimos que empezabas un nuevo tratamiento Con una droga que es abortiva Que por lo tanto Mientras vos estés Bajo este tratamiento Las posibilidades de ser madre Se reducen Porque la droga es abortiva Esto lo contaste vos Adelante de la justicia Nadie dijo Ni que no podías ser madre Ni que habías quedado estéril Nada Personalmente me remití A leer estrictamente tu declaración Entonces La verdad Uno no entiende Salís A poner la jeta Por ellos Y por el tipo Que lo que dejó Y rápidamente Sale con esto Yo no entiendo tampoco La verdad no te entiendo Nunca te entendí Desde que te conozco Que me costó siempre entenderte Pero en esta te entiendo Nadie dijo eso Nadie dijo eso Al contrario Pero ahora lo repito Vos misma hablaste De una droga Abortiva Que es lo que estás haciendo Para curarte Porque tenés El 33% de tu riñón Funcionando nada más Es una de las secuelas Que te dejó Una mala operación Del otoki Entonces No entiendo Por qué esa agresividad Por qué esa Por qué el síndrome ALE Describir tan rápido Las cosas Sin pensarlo Y atacarnos a nosotros Lo único que le pido Silvina Es que un segundo Reflexione Que no somos nosotros Ni lo deseamos Ni lo queremos Por Dios No, por el contrario Ahora Leímos exactamente Lo que ella contó Y el tratamiento Que tiene que hacer No por culpa nuestra Por culpa de haberse Puesto en manos De alguien que No sabe lo que hace O lo sabe Y lo hace mal Y también Hay mucha responsabilidad De quienes van Y acabamos de escuchar Lo de Gabriela Que se dejó Hacer lo que quisiera Otros que Van por un canje Bueno La miseria De los famosos Vos miren En el caso La miseria De los famosos Van gratis Porque una cosa Es ir a comer De arriba Y otra cosa Es ir a poner Tu vida En peligro De arriba Hay que ser Menos miserable Menos miserable Menos canje Menos canje De verdad Y más sentido común Menos canje Y más sentido común